Yo quiero cantar esta plena pa' que la cotice Vamos a tocar un lamento pa' mi pana Ulisse Yo quiero cantar esta plena pa' que la cotice Vamos a tocar un lamento pa' mi pana Ulisse Vamos a tocar un lamento pa' mi pana Ulisse Te traigo esta plena mi amigo pa' que tu la cotice Yo quiero cantar una frena pa' que la condice Vamos a cantar un lamento a mi pana Ulisse Vamos a cantar un lamento pa' mi pana Ulisse El que no toque su bandero ese tipo ya se rinde Yo quiero cantar una frena pa' que la condice Vamos a cantar un lamento a mi pana Ulisse Oye, yo no espero que llore ni que tu piel se erice Pero yo no quería cantar a mi hermano Ulisse Yo quiero cantar una frena pa' que la condice Vamos a cantar un lamento a mi pana Ulisse Vamos a cantar un lamento a mi pana Ulisse Treinta años con la 23 el tipo de Ulisse Yo quiero cantar una frena pa' que la condice Vamos a cantar un lamento a mi pana Ulisse Sugiero que le echemos un poquito pa'lante Así es que yo la siento y vamos a hacerlo y vamos pa'l Yo quiero cantar una frena pa' que la condice Vamos a cantar un lamento a mi pana Ulisse Yo quiero cantar una frena pa' que la condice Yo quiero cantar una frena pa' que la condice Yo quiero cantar una frena pa' que la condice Yo quiero cantar una frena pa' que la condice Vamos a cantar de una pena pa' que la codice Pa' mi mano dice, que de 30 años yo lo conocí Se sentía que este lunes a ti te quería ver a mí Vamos a cantar de una pena pa' que la codice Vamos a cantar de una pena pa' que la codice Ay, gracias por las melodías y las emociones que tú me dices Cuanto te voy a extrañar Ay, gracias por las melodías y las emociones que tú me dices Vamos a cantar de una pena pa' que la codice Ay, gracias por las melodías y las emociones que tú me dices Vamos a cantar de una pena pa' que la codice Vamos a cantar de una pena pa' que la codice Vamos a cantar de una pena pa' que la codice Vamos a cantar de una pena pa' que la codice Y al pensar que no me voy a ver, otra vez a la ley Yo quiero cantar una plena pa' que la comience Vamos a cantar una mena pa' que la comience Oye, ya tengo que terminar, esta plena no merece corto Nos corrimos pa' y vamos pa' allá Quiero cantar una plena pa' que la comience Vamos a cantar una mena pa' que la comience Vamos a cantar una mena pa' que la comience